Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Por lo que se pudieron dar cuenta en el video anterior que yo subí, pues, teníamos a... Bueno, es prima mía, la teníamos bien mala también y pues siguió mala. La llevamos al hospital, como les dije, pero solo le pusieron para el dolor. Pues ella siguió muy mala, siguió muy mala y pues, gracias a Dios, pues, y como les digo, pues, cuando uno, cuando uno está en una situación así, pues, uno tiene que buscar puertas y pues, le dijimos a Miguel que él estaba cerca de donde vive ella. Este, le dijimos a él y pues, este, como voy por pausas, pues, le dijimos a él y pues él... Ese es como se llama lo que le dijeron, este, como se llama, pues, Miguel la sacó hasta aquí al sanatorio para hacerle los exámenes para ver qué ella tenía, pues, este, como él dijo que tenía un fondo de emergencia y pues, ya él la trajo aquí, ya se le sacaron exámenes, ya él los canceló, pues, con el fondo de emergencia que tenía. Y pues, en los videos de él también, ahí está todo lo que se hizo. Y pues, le salió que es una infección severa la que tiene y que le va llegando al riñón, por eso es el dolor. Y dijeron que de una vez era necesario que le pusieran antibióticos para ya ir atacando esa enfermedad, pues. Y, ajá, entre la vena. Y por eso nos quedamos aquí de una vez, él ya se fue y nos quedamos aquí nosotros. Y eso es lo que le están colocando ahorita. Ahorita ya le colocaron de la primera. Sí, la primera, pero necesita más. Ah, sí. Y pues, él dejó pagado lo que fueron los exámenes y lo demás que le pusieron. Ahorita, pues, que cuando él se fue no habían traído los resultados de orina, porque se le hizo un examen de hematología y después uno de orina. Ya, y en el resultado sale eso que les digo de la infección severa, pues. Y le están colocando ya los primeros antibióticos de una vez. Ya le van a dejar de una vez para ya la vez de mañana otra vez. Le van a dejar ahí porque necesita más. La verdad es que todo el día anduvimos aquí con ella, pues, como ustedes se dieron cuenta. Mi papá, mi mamá, yo también. Desde ayer también, ajá. Ayer sí andaba hasta mi abuelita, tía Odilia, pues, hoy como siguió mala, pues. Ayer no pudimos hacer nada, pero vamos al hospital y ya hayan solamente una inyección, nada más para tranquilizarla. Y dijeron, llévensela, dijo, ay, va a ver cómo sigue, y ahí la traen, dijeron. Y es verdad. Dicen que no la internan, y no la internan, ¿qué podemos hacer? Pero hoy le pedimos apoyo a Miguel, gracias a Dios, a Miguel, que está él aquí, gracias a Dios y a Miguel, que está él aquí. Y este video se está haciendo, pero con el consentimiento de él. De él, ajá, que él dijo que grabara. Para que vea la gente cómo está todo, no tengan pena, que de él, él dijo que grabara, y nosotros le damos las gracias a Miguel, muchas gracias por ser también. Exacto, gracias a él y, pues, también a... Él dejó de hacer otras cositas, pero de emergencia, así, miren, por favor, rapidito es. Y lo bueno, pues, que también, gracias, como él dijo, le dio las gracias a una, a su suscriptora de él, pues, que le había mandado un fondo para emergencias. Y de eso fue que él dijo también que sí podía, y es el primero, la primera emergencia que él está cubriendo con ese dinero, pues, gracias a Dios que él tenía ahí eso que le habían mandado, ¿verdad? Y, pues, con eso ya él pagó, pues, los exámenes y lo que le pusieron. Ahorita, pues, aparte de lo que ya había dejado pagado él cuando se fue, dijeron, trajeron los resultados. O sea, los resultados de la orina los trajeron ya cuando él se había ido. Sí. Y... Sí, porque la infección, dijeron que le va llegando al riñón. Panecía después, imagínense, ya vienen las enfermedades. Sí, pero eso era el dolor que ella sentía, dice, porque dice que ya eso ya le va a llevar a un riñón. Sí, pues, si puede, te está tocando. Sí, así dice, y por eso era que era necesario ponerle inmediatamente ahora esa inyección entre la vena, que es el antibiótico. Entonces, decidimos nosotros, ¿verdad? Aquí, pues, entre nosotros ahí le llamamos a Miguel para ver qué decía él, ¿verdad? Y entonces, pues, él dijo que sí estaba bueno ponerle la primera de una vez, ¿verdad? Ajá. Y le dejaron ya de una vez ahí el... ¿El cómo se llama? Esa cosa que le meten ahí. Ajá, para ya no estarle poniéndole más. Digamos, apoyándola otra vez. Ahí ya la voy ya directamente. Directamente entre la... Ajá. Entre la vena atrás. Estamos apoyando entre todos, ¿verdad? Esta primera dosis que le pusieron y todo, yo la voy a pasar cancelando. Sí. Adelante. Sí. Ajá, así es. Ya Miguel ya se fue y todo, entonces yo me encargo de cancelar esto. ¿Tiene su recetita? Este... No, no. Bien, creo que sí, sí, ahí está. Ajá. Ya se la realiza. Ahí está. Ahí está, entonces, pues. Bueno, ya le pusieron a su primera dosis, el primero que pongo, entonces, se va a ir canalizada, porque, pues, a menos unos tres días de tratamiento el travenoso necesito que cumpla, ¿verdad? Y después vamos a hacer el traslape para regletas. Sí, pues. Ajá. Aparte de los medicamentos que quedan aquí, voy a agregar el antibiótico. Ajá. Ya van a ser las 7 de la noche. Una ampolla vía intravenosa, o sea, por la venita, pasan 12 horas por 3 días. En 3 días tienes su reconsulta, esa reconsulta ya no se paga, pero la deben de traer para descanalizarla y cambiarle al antibiótico tomadito, ¿sí? Entonces, estos serían los medicamentos que vamos a dejar. Y ahí dejé reconsulta en 3 días. ¿El medicamento? Al menos la primera dosis que se puso hoy, sería mañana a la mañana. Ah, bueno, ¿sería qué hora del momento? 7 de la noche. Ah, bueno, entonces sería 7 de la noche, 7 de la mañana. Así sería el horario, le voy a apuntar el horario de la roja. Mira, ¿verdad? ¿Qué fue lo que decía el temprano? Temprano hay que traerla otra vez. Sí, 7 de la noche. Aquí está. Alguien que sea enfermero la tienen que colocar. Sí, pues. Porque va a ser intravenosa. Sí, pues, la traemos aquí. Sí, sí, no hay problema. Sí, bueno. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahorita ya se... Ya nos vamos a ir para nuestra casita. Mamá, ¿ya también? Salud. Para nuestra casita y pues... Para traerla el día de mañana temprano sería porque a las 7 le tocaría la otra. 7 de la mañana. Ahorita ya no la vamos a llevar hasta allá, a su lugar, porque quizás la vamos a llevar para nuestra casa. Exacto. Sí, ella está muy, muy lejos. Tenemos que cuidar. Eso es lo que a nosotros, este, nos, ¿cómo se llama? Nos costaba. Que ella vivía muy lejos. Por eso ahorita la vamos a llevar para la casa de nosotros. Para que nos quede más cerca. Porque imagínense, irla a dejar hasta allá y traerla otra vez mañana. Y allá se va a garantizar un poquito la abuelita también. Sí. Bueno, entonces voy a grabar cuando llegamos a ir afuera. Bueno, entonces ahorita estamos aquí afuera. Solo mi papá se quedó por allá cancelando lo que se le puso ahorita además. Y... Y... Ah, sí, en serio. Hay que hacerle un ultrasonido y pues este... La otra que le toca a las 7 de la mañana. Porque dijeron que va a las 7 de la noche, ¿verdad? 7 de la noche a las 7 de la mañana. Ajá. Y a las 7 de la noche otra vez. Y mañana hay que traerla por la otra de las 7 de la mañana. Y hay que hacerle el otro ultrasonido. Exacto, así es. Pero... Gracias entonces a... A Miguel, a Soy Miguel. Sí. Que nos echó la mano. Ustedes, como les digo, pues... Este... Cuando uno tiene una necesidad, pues uno tiene que buscar puertas. Tocar puertas, como dicen para... Sí. Porque si yo me hubiera basado... Ay, solo ya lo voy a grabar. No quiero que otro grabe. Como que... ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces uno tiene que buscar apoyo. Así pasó con tía Odilia también. Tanto yo grabé como también nos apoyó Romario. Apoyó, pues... Siempre les agradecemos que nunca se hacen de rogar, pues... Y gracias a Dios también que Miguel tenía ese ahorro de emergencia también... Por parte de una suscriptora, pues... Gracias. Y este... Entonces... Vamos a ver. Solo que cancela a mi papá. Que traiga el carro para este lado. Y nos vamos a ir para casita. Como les estábamos comentando... Este... 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 La vamos a llevar para la casa. Cuando ella vive, pues... Está muy lejos. Está muy retirado. Entonces... Y la traer hasta allá. Entonces... Por eso nosotros le dijimos a ella que la vamos a llevar para la casa. Ya la vamos a tener nosotros, ¿verdad? Para tenerla a la mano, ¿verdad? Porque así, pues... Uno solo por llamadas y llamadas. Y entonces... Así, pues... Como que si no es igual, ¿verdad? Porque... En todo lo que uno va en camino, todo... Pues ella está sufriendo, ¿verdad? Entonces así... Nosotros la tenemos allá. En la casita. Entonces ahí, pues... Ya es más fácil para estar... Ahorita no tienes mucho dolor. No, solo aquí no. Sí. Y algo que el estómago. No. Y cuando se acuesta también dice que se asofoca. Ajá, siente que se le baja la presión. Se le baja la presión, dice. Entonces ya salió mi papá. Solo va a pasar el carro para acá. Y nos vamos a ir para acá. Entonces es que hoy nos tocó todo el día de... De andar aquí. Pero nosotros sabemos que es para que ella se sienta mejor. Bueno, entonces ya estuvo, ¿verdad? Ya paré la primera parte. Solamente queda la... La primera inyección. Lo demás es todo. Pero para mañana. Exacto. Ajá. A ver que se dio. Mañana, pues... Este... Siempre vamos a estar ahí, ¿verdad? Así es. Le damos gracias a Dios. Y gracias a la persona que ha mandado dinerito para apoyar a los expertos, ¿verdad? Y a Miguel también que no, porque yo... A Miguel también que no se negó para apoyarnos, ¿verdad? De esa puerta que vamos y... Ya está aquí, porque si no, uno solo en hospital, hospital y ni siquiera un examen hacen. Lo que solo ponen para el dolor y que se vayan para su casa. Sí. Bueno, entonces... Así es. Bueno. Bendiciones, amigos. Vamos a continuar nosotros. Pues también los videos están en el canal de Soy Miguel. Ahí los pueden ver. Nos vemos. Vamos. Vamos.